Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Crash Bandicoot 2 Y nos habíamos quedado en que habíamos terminado ya 4 niveles Y nos falta... que me ladras vizioso ¿De cuándo los osos ladran? Bueno, no sé Bueno, vamos entonces al siguiente nivel que se llama Da... Da... Da Ildil Ildil, ok, vamos A ver de que va este Y después de eso viene el jefe, así que vamos a ver Covenage Man A ver Vamos entonces Ay, ay, ay ¿Cómo es esto? ¿Y el agua qué? ¿Puedo tocar el agua? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? Ah, ok, sí puedo tocar el agua Uh Sí puedo tocar el agua, es bueno Uy No sabía que se electrocutaba No, 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 no toques el agua Ya sabía Eso ¿Qué es esa cosa? Es un ratón con púas What the fuck Ratón con púas No, 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 no No me desprecute De suerte Ay, qué camino Ahora vamos por donde dice la fruta Uh Las ratas de miércoles ¿Cómo? Bonus Vamos al bonus Mira, agarro el checkpoint Ni modo A ver ¿Qué tal es este bonus? No sabes tan complicado ¿No? Las ratas de miércoles Ay, en serio No repito No importa ¿Eso es? Esa música electrónica, entre comillas Bueno, no, para afirmarte que estás en un nivel Así, tipo tecnológico, ¿no? De metal Muy buena, muy buena la música siempre de Crash Bandico Eso es Muy facilísimo este bonus No fue nada del otro mono Muy bien, sigamos Checo Ay, niño rata Que demonios Maldita hélice Vamos por la izquierda de nuevo Ahí está el cristal Rompamos todo esto Eso es Esa puerta Esa puerta se abre No, no se abre Ok, entonces nos por aquí, por la derecha Vamos entonces Rato Sanguila eléctrica me está llegando A ver Vamos rápido ¿Qué demonios? Oh Oh Esas habilidades ¡Oreos! Ok 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 Me dio Me dio mucho miedo Pensé que era Un hueco y me moría Pero no No fue así Le agarramos para pasamanos acá también Interesante eso Una cordada Rompimos Toda la TNT ¿Qué hacemos con esto? Esperamos a que pase ¿O lo puedo golpear? Espero que sí No Tiene espigas a los costados A ver Sigámoslo rápido Eso es Vámonos Esperemos a que pase Primero acá Ahí Eso es Qué chévere Porque no me acordaba Sinceramente De esta parte Que se hiciera el crash Tipo pasamano Muy bien Ay Esa cosa me va a matar No sé Ah no No se mueve Uf Qué suerte que no se mueva Eso sí se mueve Uy No me tocaron 66 y 79 Bueno No sé dónde estaría Las escalas No importa Vamos entonces A la siguiente Bueno Que es el jefe ahora ¿No? Yo creo Vamos a ver A ver ¿Qué nos dice ahora Cortex? Ah ¿25? Son 25 Ah Son 25 cristales No sé que era solo 20 Recuerda Yo estoy Cuánto Muy bien Vamos entonces ¿Saben qué? No he grabado hasta ahora Se hace dos gameplays Así que Voy a guardar la memory card Por si acaso Eh Set game Ahí Eso es Por favor Spin Listo Vamos entonces Al siguiente jefe Suben Jejeje A ver ¿Qué jefe es Ay 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 ¿Y estos? No me acuerdo De estos Ay 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 Ahora ¿Cómo se les mata Estos? Ah Estos tienen espadas ¿Qué voy a hacer aquí? Oh Aguanta Y ese me está viendo Ajá Ok Así se les quita una vida Cuando remuele Ok Están usando las espadas Pero ni una Medión Ahora se pone remuele Con un trompo Una de esas se marea No No Hermanos Comodos ¿No? No Está bien fácil En serio No está bien fácil Todavía solo tienen Tres puntos De vida ¿No? Jejeje Eh Ah no no Ahora si se puso difícil Demonios Me dio Me quito mi mascarita ¿Pero qué? ¿Cómo me dio? Come on Bueno Bueno Ni modo Jeje Vamos a hacer en nuevo Bueno Ahí está Vamos Primer golpe El primero y segundo golpe Está fácil La tercera Nomás que te pone De mira Parece que te vas a usar La barrida Para que no te caiga el golpe Ayoyoyoyoy Casi me cae Casi me cae Ahí te voy Bitch ¡Toda! El cuadrillo amaldito Lanza sus cuchillos de nuevo Sinceramente está bien fácil Hasta aquí está bien fácil Después se pone robo negro y empieza a lanzar sus cuchillos Esta vez también me sigue, creo el trompo Toma, listo, muertos ¡Multa que fácil! El anterior me mató entonces de chiripazo No, no fue nada de otro mundo No, ni modo No, pues todo bien fácil Más fácil que Ripper Root Hasta Ripper Root era más complicado Bueno, tercer nivel Está todo lleno de agua A ver qué nos dice Cortex ¡Buen show, Crash! Los Komodo brothers obviamente Lleguen tu medal No, pero ahora no es el momento de llegar a Cartex Pero todavía hay muchos cristales para obtener Recuerda El mundo está contando a ti Ok Bueno, sigamos entonces Vamos a la primera que es Plant Food Food es comida Plantas carnívoras tal vez Es lo que me parece Vamos mamá Que no pasa nada Todos los niveles son power aquí Ahí ya empezamos con la planta carnívoras Sin embargo, no quiero Casi me voy Fuera de acá A mí no me vas a hacer nada Tiraña loca O sea Eso O sea Esto es con cronómetro No sé por que Un cronómetro Oh rápido ese cronómetro La mierda en las camas Me metieron, como water acá, la verdad, no, ni modo, el cronómetro ya se fue, me parece que es cuando empiezo esto, ni modo, vamos a agarrar un poco de escamas, ahora, ¿cómo pasa ese torbellino?, ¿verdad por un costado, no?, a ver, ah, si se podía, oh, ay, no, 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 puta madre, una maldita, oh, ya está, bueno, chespo, eh, vámonos, oh, no, 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 eso es, oye, le acabo de golpear a la TNT y no me morí, ok, eso fue suerte, pero, pero, primero este de arriba, eso es, eso es, eso es, eso es, y listo, tengo 33 vidas, es bueno, sobre todo porque, uff, hay mucha, mucha fruta acá, y he podido conseguir algo, y seguimos con más vidas y más vidas, cuidado con las plantas carnívoras, desgraciadamente, demonios, me quito mi mascarita, las carnívoras malditas, checo, a ver, vamos, vamos a pedir por este lado, a ver, eso es, pero es para conseguir las cajas, igual tengo que regresar, parece, a ver, regresemos, eso es, y agarramos esa cosa, vámonos, así es más fácil, tener el camino más despejado, hay, había tres cajas ahí, demonios, vamos, Crash, eso, no le comas, fue, nada, me pasa muy cerca, nada, otra vez a ti, por este lado, fuera, fuera, fuera de acá, fuera, eso es, regresamos, vamos, vamos, eso es, eso es, regresamos el nitro cuando debe hacer el nitro, pero, ya ve, todavía en chueco me lo hace, pero, demonios, estoy apretando el botón, no quiere, a ver, pero, en serio, ya, esto es absurdo, ya, vamos, vamos, ay, la caja de miercoles, te odio, pero, ya, vamos, litro, más litro, y vamos, y tenemos, demonios, dejó toda esa caja, no puede ser, no, justo la que acabo de olvidar, demonios, para qué la dejé, para qué la dejé, de verdad, no sé si iba a tener todas las cajas, ánimo, bueno, GG, vamos al siguiente, a ver, ahí iba a tener un cristal, ahí, caracho, una gema, una gema, una gema, bueno, a ver, cómo es este nivel, qué mala suerte, caracho, vámonos, hay agua de nuevo, ah, el agua es mucho más grande, eh, este, qué, está con un soplete, cómo quieren que lo mate, allá, ahora sigue, chistoso, cómo agarro eso, me da miedo el nitro siempre, y hay cajas en, con el agua, en serio, no, se hundió la plataforma, y justo ahí va a saltar, oh, Dios, niveles con agua, teníamos que ser, esperamos a que termine su sopleadera, y se va tocando, no sé qué instrumento es, como una flauta, o algo así, a ver, vamos, tranquilo, tranquilo, intentando no golpear sobre todo el nitro, maldita sea, esto le choque el golpe a la caja de nitro, ah, uuuh, le di, demonios, si no es con la caja del nitro, es con el barril, no puedo creerlo, ¿Cómo es imposible que me esté muriendo tan fácil ahí? ¡Ay! Bueno, ¿por qué? 21 vidas Vamos a pasarlo bien, a muchas cosas A ver Esperamos a que pare esta duración ¡Vamos a ver! Vamos, corrimos, tío ¿Puedes? ¡Uy! ¡Me regresa! Ok, si no se hunde la plataforma Y me frega todo Eso es Debajo Ratones ¿Por acá qué? ¿Ahora no se puede ir? Acá, ¿no? ¡Uh! ¡Muy bien, bueno! Un ratón, maldito ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Barrillo! ¿Por qué me haces esto? Con el Burundanga ¡Ah! ¿En serio? Tengo de perder lo absurdo en el Burundanga Al Burundanga Esperar ese de suplejo, eh No, no se apretó Acá Bonos ¡Uh! A ver, ¿qué dice el Bonos? ¡Tum! 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 ¡Vámonos! Barremos 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 de nuevo Barremos ahí ¡Ay! ¡Qué abuso! Encima de los Nitro Esto es una injusticia total Contra mi persona y el Nitro A ver, otra vez Vamos a ver si sale de nuevo Que abusivo, sinceramente Sinceramente, que abusivo Es con el Nitro Me encanta hacer explotar al Crash Vamos a recuperar esa fruta ahí Bueno, aunque sea Como digo, en el Bonos no pasa nada Si muero Pero la cosa es intentar ¡Uy! ¡Vas a! ¡Dios! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¿Será que? Ah, ok ¿Eso es? ¡Ay! ¡Lo bote la fruta! ¡Jeje! ¡No te importa! ¡Vámonos! ¡Ah! Bueno, aunque sea Recuperé a... Creo que dos vidas No, vamos a una vida No, no Me ha faltado un poco Para dos, en realidad Vamos a ver Por única ¿Y ahora cómo? Espérate, espérate ¿Qué? Ah, ok No sé cómo lo hice Pero lo hice Ah, respawnean estas cosas Para romper los hélices Que interesante Eso es Y te rompemos a panzazos Limpio ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¿Por la izquierda? ¿Ves que me dice que hay fruta? ¡Ay! A ver, ¿qué hay por la derecha? ¡Ajá! Se ha echado nitro A ver, espera que te electrocute De nuevo al lado ¡Uy! ¡Salta! ¡Uf! ¡A los besos! ¡Uf! Por acá no va a pedir a ver Que estamos por aquí ¡Ay, pero se lo había pegado! Bueno, 53 y 57 Faltaba poco Bueno, podría regresar Pero... ¡Ah! Ya fue GG Bueno, vámonos Listo Y bueno Con esto yo creo que lo termino hasta aquí Sí, vamos a terminar hasta aquí Nomás Hemos conseguido ¡Oh, shit! No, agarré el cristal de acá ¿Verdad? ¡Demonios! No puede ser Me olvidé el cristal ¿Dónde estaba el cristal? Seguramente por el otro lado del camino ¡Demonios! ¡No! Bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Voy a conseguir el cristal Ya que ya pasé el nivel En realidad Espero que les haya gustado esta parte De Crash Bandicoot 2 Y nos vemos en un próximo video, amigos ¡Chau! ¡Chau! ¡Qué mala suerte! No sé dónde estaba el cristal Pero bueno ¡Ni mo! ¡Nos vemos! ¡Chau!